Venga, 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 a ver si me toca asesinar. Vamos, con Rocky, va. Venga, venga, venga. Voy a hacer un asesino. Vale. Voy a hacer lo siguiente. Mutéate, Enrique. Perdón. Vale. Acabo de ver a Kamikaze súper cerca del cadáver, porque iba a reportarlo. Pero, ¿dónde vas? Yo no sé quién es, voy a esquipear porque literalmente estaba tabulado. Enrique estaba FK al principio, que lo he visto yo arriba sin moverse. Sí, sí, estaba yo FK. Eh, acabo de ver a mi igual matándolo. Yo acabo de ver, ¿qué jeta? ¿Lo has visto en HD? Yo le he visto cerca del cadáver. Es lo único que he visto. Estaba ahí detrás mío. Y lo he visto matándolo. Yo he visto, iba con alguien más, que no me he fijado en el color porque se ha reportado. Iba a reportarlo. Por el que no estaba. Pues con Gonzalo. Iban a reportarlo, yo iba también con ellos. Y he visto a Kamikaze más cerca. No sé, será él o Gonzalo o no sé. O igual la ha matado alguien antes. Iba a Kamikaze de cerca. Justo cuando llegaba, estaba saliendo. Madre mía. Él estaba en la otra punta. He visto. Tío. Tío, soy Sol. Yo sé que parte no han sido porque estaba haciendo la mierda. Aquí se va a Kamikaze de la mierda. En mi obra. Y me libro. Y me libro. O el mío, güey. Alguien a votar el mío. O el mío. O el mío. O el mío. O el mío. ¿Cómo me he librao tú? O el mío. ¿Cómo me he librao? O sea, ¿cómo me he librao? O el mío. vale, yo voy como, como se joder, no se ni como se abre no se como se abre voy a meterme como en seguridad, sabes también lo que tendría que hacer ahora es juntarme a Rocker e intentar apoyarme con él vamos a juntarme con él voy a intentar juntarme con él y luego voy a seguridad le tenemos que campear, Rocker vamos a campear aquí hay, hay, simuladísimo hostia, como me he librado tú pero es que además, era clarísimo que lo había matado yo sí, era clarísimo le vamos a botear alguna mierda vale no, ven el muerto, en serio vas a Wicca, ¿cómo va? va, 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 que lo mate, que lo mate no, no, no que pasa, chao que pasa eh, Francesco, ¿tú venías de abajo o de arriba? yo estaba en seguridad pero, o sea, ¿a seguridad por dónde has venido? ¿por abajo o por arriba? mmmm, por abajo pues si estás por aquí Wicca, ahora te, métete si quieres, somos diez al ajusto, pero luego si te vas liberando Wicca si quieres, métete Que ganas tenia de ser impostor, es que miento muy bien, soy un hijo de puta No, no, perdona, yo no soy el ultimo en llegar ¿Quién ha sido? Yo estaba observando a Mewel, mirando que estaba al lado de uno ¿Quién era el ultimo que ha llegado? Esa que eso, es que habían cuatro personas Estaba Mewel, yo, Francesc y quien más estaba Yo estaba con Rocker, con Fran y con Gonzalo, creo Estamos los cuatro por seguridad, más o menos Estaban en la América, vale, no Vale, sé que he salido de sala de seguridad, he tirado para abajo y había un cadáver ahí Y sé que alguien ha venido de abajo, pero no acuerdo quién O sea, estábamos yo, Gonzalo, Rocker y Francisco juntos Entonces, ¿dónde estabais el resto? Enrique, ¿dónde estabas tú? Yo estaba en navegación, de hecho el que estaba en cámaras me ha visto entrar en navegación Vale Mira, yo estaba en electricidad y tengo que decir que Pablito está mucho afectuoso Está como dando vueltas, me estaba observando un montón ¿Yo? ¿Pablito? Pero si estaba haciendo la... Sal, sal ¿Sabes esto? Estaba en el ala médica No Acaba de mentir porque estaba yo en el ala médica, acabo de volver de allí Chicos Acabo de volver yo de la ala médica y me he pasado un buen rato Porque no entabía la médica Voy a meter el mazo, vaso, voy a meter el mazo, vaso Que no había nadie en el ala médica O sea, aparte de que hayan entrado justo ahora Estaban en el ala médica, no estaban en el ala médica, estaba yendo algo Ah, ah, eso puede ser, eso puede ser Pero ahí no había nadie que me pasó un buen rato O sea, hace un momento Pues hace un momento ha dicho que estaban en ala médica Una super rara bajo la derecha y tienes que poner como pruebas del banco Y yo te he hecho una vez y me he dicho ¿Pasa crecero? ¿O que Capri? Ah, es que es eso Lo he hecho una vez Ah, vale, lo he hecho una vez y me he dicho Go something else Y me he pirado ¿De qué sospechamos realmente? Yo en esta inter... ¿En todo este jadeo? A mi la corrección de Sanji me ha sido un poco rara, pero... Solo lo de Sanji yo sospecho de lo único Te puedo avisar de una cosa, mi igual ha estado toda la partida persiguiéndome, yo tenía miedo Yo me junto a la gente para que no me mate No hay que de amor, eh Yo sigo diciendo que me igual lo vi matando Me igual ha estado mucho tiempo conmigo, solo no ha votado Yo creo que me igual no Si, pero no Hay unos 30 segundos en los de cooldown también Aquí lo habéis votado Después de rato Entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos? Yo he quipeado A ver Yo he quipeado por gente muy sospechosa Si me hubieses visto matando, te hubiese matado ahora Hay gente muy sospechosa Hay cosas muy raras aquí Ahora no quiero decir nada, ¿eh? No quiero decir nada ¿Cómo me he cargado a Noe, tú? Exagerado Vamos Voy a ir a... A seguridad Debería cargarme a Kamikaze Es que no... No debería matar a Kamikaze Por el mero hecho A ver Es que él... Él va a estar pendiente de mí Pero claro, si lo mato es muy sospechoso Uy, ahora la iluminación Vale, ahí Uf, menos mal que... Lo he dudado, ¿eh? Menos mal que no lo he matado Vale, tenemos tiempo todavía Tengo que juntarme a alguien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo he encontrado yo Estaba en electricidad ¿Tú siempre encuentras fuertes? Jajaja 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 El niño del sexto sentido, ¿o tú? Jajaja ¿El electricidad dónde está? Abajo de todo Es la sala que siempre muere gente Jajaja 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 Os voy a decir... No sé Escuchad Yo he llegado ahí al principio ¿Sí? Yo he llegado ahí al principio Y estaba con Enrique Y entonces he hecho mis misiones rápido Porque me daba miedo Enrique Sí, sí, sí Y luego él ha desactivado la electricidad Pero escuchad Antes... O sea, hay dos muertos, ¿no? ¿Más o uno? Sí, sí, hay dos muertos más Hay dos muertos ¿A quién has encontrado? Vale Yo he visto cada verde kamikaze por las cámaras Estaba con Pablito Entra a las cámaras Y salió corriendo porque lo he visto en la cámara Y tú que te... Iba a reportarlo Ahí tú te has encontrado en todo este proyecto a... ¿A quién? A Fran, ¿no? El verde Era un verde, el Francesco, debía ser ¿Quién ha dicho... ¿Habéis visto cómo me hago el loco en plan de... Fran es el que se ha muerto, ¿no? Es que yo también lo he visto pasar cerca de electricidad Pero si yo estaba... Yo he pasado cuando... Yo no creo que es Gonzalo, ¿eh? Porque yo le he visto cerca de la zona Y si estabas yendo al cadáver Gonzalo estaba al lado mía Acuérdate que nos hemos visto No sé si te acuerdas No, yo me fui a de mi primo A mí me da miedo que haya un complot paternal aquí Que sea mi buen intrigue Porque los dos están cerca mío Y el cadáver estaba en electricidad Y son los dos micos que he visto en la zona Ya, pero... Ahí los 30 segundos de cooldown Quizás estás esperando a que se acabasen Y me he reventado Te voy campeando No sé, ¿eh? Yo confío de San Pablo Yo... A mí me da miedo estos dos, ¿eh? Oye, tanta cosa nación Es sospechoso, ¿eh? Yo seguí en el alamérica Que no sé qué cojones hay que hacer Ah, seguí en el alamérica Que no sé qué cojones hay que hacer Vale, vale ¿Pero estabas yendo o estabas en el alamérica? Sí, claro Estaba en el alamérica Ajá La otra es probar De que te ha analizado Y ya estaba ella Tengo un morro Tengo máscara Tengo máscara Tengo máscara ¿Y ha visto alguien analizarte? Eh... Yo por favor una se lo he visto a Mewel y a Enrique Pero hay una trampilla O sea, podría ser cualquiera Otro yendo por atrás Yo cuando habéis reportado Pero caminando, Mewel y Enrique Yo estaba con alguien Cuando habéis reportado arriba Con Gonzalo, ¿no? En medicina No sé quién ¿Quién está conmigo arriba? Puede haberlo matado hace un rato Ah, bueno Sí, porque yo he tardado un rato Como 25 o 30 segundos Vale, ¿qué hacemos? No sé Yo voto al principio No lo tenemos Mewel Yo haría skip No lo tengo muy claro Yo pongo skip Bueno, bueno Vale, guay Vale, vale Gonzalo Venga, pero es un pelotón Venga, pero es un pelotón Aquí el Juan ¿Por qué votas a Sancho? Porque yo sigo teniendo mi total Sospecha como... Ahora voy a hacer lo siguiente Que es matar y reportar Que yo creo que va a ser lo óptimo A ver... Sanji está muy perdida en el Hala Médica Posiblemente sea una kill sencilla Me lo está pidiendo a veritos, tío Pero vamos a salir... No... Vale, vamos a hacer lo siguiente Que es que mira, nos vamos a poner aquí Vamos a esperar a que alguien pase por esta zona Es que... Que perros... Es que vaya... No... 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 No sabía que era Mewel Tenía que ser él No sabía que era Mewel Tenía que ser él Me ha matado Mewel De una forma, tío Pero es que... También me ha visto Gonzalo Y yo no sé que estaría mirando Que no me ha visto matando Esa mierda, o sea... Increíble Llego más tarde Es que es Mewel El tío trae el código que se mata Llego más tarde Mewel